Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para darles un nuevo videíto de sanación de casas, pero quiero contarles algo importante de esta fachada. Esta fachada es la parte del costado de la entrada de un edificio. Si ustedes ven, tiene cerámicos de color rojo, que es el color de Marte. Bueno, es un edificio lleno de muchas escaleras, pero justo le digo a la dueña, oye, esta zona es muy peligrosa, este tipo de fachadas traen violencia, traen juicios, traen problemas. Y bueno, resulta que aquí, en la puerta de este edificio, asesinaron a un empresario hace un tiempo. Le robaron, le quitaron sus pertenencias con un dato. Entonces, este tipo de colores está al ingreso de un edificio. Y hay otras personas que en este mismo edificio han tenido problemas legales de violencia como parejas. Entonces, quería darles esta información para que si tú tienes un edificio con esto en la construcción, lo cambies y le coloques un color claro. Pero, revisa mi libro, La Magia de tu Casa. Recuerda que tengo sanación de casas pronto en Madrid, en Roma, en Barcelona, y también tengo en Milán, en Valencia. Te voy a dejar los números de mi manager aquí, también los de Perú, los de Lima por el momento. Pero es importante saber cómo un color puede activar una energía incorrecta de movimientos planetarios que no son favorables en una casa. Toda la información que te pueda ayudar en el libro, La Magia de tu Casa, que lo encuentras en el Perú y en el extranjero en Buscalibre.com. Mucho cuidado con las decoraciones, mucho cuidado con las pinturas, mucho cuidado con las plantas. Y recuerda que la casa te elige a ti. Este es un edificio Marte. Tiene tantas, tantas, tantas escaleras y tanta complicación para subir. Qué bueno. Cosas que pasan y aprendizajes en la vida. Que tengan una linda tarde. Bye, bye. Bye.